Hola mis calvetes, ¿qué tal estáis? Hoy vengo con un vídeo un poco peleagudo porque yo una vez hice un vídeo sobre este hombre y parece ser que está bendecido por la comunidad de YouTube O sea, es que mi vídeo fue completamente suave ni siquiera fue un vídeo crítica y me frieron a manitas abajo O sea, pero mirad qué puto duelo ni un Barça contra un Madrid está tan igualado Hubo una época en YouTube que cuando nos... Esto yo no, eh Chicos, hubo una época en YouTube que cuando nos enfrentábamos a otra armada encajábamos lo que viene a ser muchos goles Pero es que ahora la Pico Army se viola a cualquier armada que pase por aquí y cuando jugamos en casa ganamos por goleada Y lo mejor de todo es que no os lo tengo que pedir Mi equipo mete goles porque sabe que tiene que meter goles Parece que tengo en la delantera a Ronaldo, a Messi y a Mbappé Y últimamente estamos metiendo con facilidad entre 1000 y 2000 goles Muchas gracias, chicos La cosa es que yo en aquel vídeo, el cual fue muy suave, yo solo hablaba de su forma de comunicar Hice hincapié en que él hablaba a la cámara como la gente habla a los perritos y a los bebés Tú hablas normal, ¿verdad? Yo hablo normal Bueno, no, yo cuando hablo aquí parezco disfuncional Pero bueno, cuando voy por la calle hablo normal Todo el mundo habla normal Salvo cuando hablamos a los perritos y a los bebés que les hablamos como algo así Supongamos que esto es un cachorrito, ¿eh? El dinamita Yo, en condiciones normales, al dinamita le diría Hombre, dinamita, ¿qué tal? ¿Cómo van las arcas, eh? No te cabe más dinero, ¿eh, cabrón? No te entra más dinero, ¿eh? Hablaría así, si él es una persona normal Supongamos que es un cachorrito Ay, me viene a vida bonita y vive bonita ¿Tú, pero cuánto dinero tienes, cabrón, reparte un poco? La puta Joder, que soy diestro, me meto ahí un viaje con la izquierda Que ojo, eh, cuidado, eh La cosa es que lo de Sergio es un caso extremo Como se dirija la cámara Y hay gente que se cree que él de verdad es así Y esas personas tienen derecho a voto Igual que tú Esas personas están jodiendo el puto país La intención de aquel vídeo era mostrar a Sergio fuera del personaje Y dentro del personaje Porque sacaba unos fragmentos donde se le veía en un estado más normal Y había una diferencia bastante grande ¿Estáis por ahí, chicos? Pues que esa grasa nos hará engordar ¡Qué rico que está el queso! ¿Qué me está pasando? ¿Qué me pasa? ¡Ostras! Sabéis que abajo en la descripción del vídeo Tenéis la bibliografía científica referente al tema que estamos tratando Así que para los empollones de clase que quieran aprender más Ya sabéis Vale, pues salgo un poquito a poco ¿Vale? Vamos a llegar hasta la farola ¿Vale? Progresivo con las tres Vamos Bien, no vamos a hacer ninguna dieta Establecida Solo pequeños consejos para que vaya mejorando un poco su alimentación Simplemente detallaba que este hombre ha utilizado el personaje como estrategia para llegar a un rango de edad más pequeño Sergio, a los niños de 5 años, tío, es que les hablas como un par bolitos Ahora vamos a ir a ver a los aligators Una estrategia para llegar a un rango de edad menor que es el rango que más consume YouTube Por lo cual es una puta estrategia lo de hablar así como si tus suscriptores fueran perritos y gatitos ¿Dónde está el dinamita? Ven aquí Ay, mi novita Ven aquí Pobrecito Queremos aquí un buen viaje Pobrecito a él A mi chiquitico 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 Tomás por culo Una vez con tío agresivo Pero jamás he matado un gatito ¿Eh? Jamás Pues aquel vídeo simplemente traía un poquito de realidad Es que además se notaba muy bien el antes y el después Y es que se notaba a leguas Y quién puede pensar que una persona puede ser como Sergio Peinado en los vídeos Así, las 24 horas De ser así Es necesario un francotirador Y que maten a las personas tan hiperfelices Las personas hiperfelices nos están jodiendo la vida a los demás Bueno, pues viendo que para nada aquel vídeo fue duro y encajamos mil goles Pues este que va a ser un poquito más duro Bueno, no sé cuántos goles vamos a encajar Pero bueno, eh Espero que estéis entonados de cada portería Cabrones Que forma sutil de pediros likes El otro día hice un vídeo sobre The Fitness Boy En el que hablaba de un máster que está sacando el máster de la vida El máster este que va a arreglar todos los problemas del mundo La pobreza, las enfermedades Vamos a poder viajar a Júpiter Bueno, si no habéis visto este vídeo os lo dejo por aquí Claro, cuando yo estuve haciendo ese vídeo Pues tuve que recabar un poquito de información para saber de lo que estaba hablando Y al recabar teorías sobre la psicología de la persuasión Porque aquel vídeo trataba de eso De hablar de ciertas tácticas un poco sucias del amigo Ernest Bueno, la cosa es que al recabar información sobre la psicología de las tácticas Me estoy liando Al recabar información sobre psicología de la persuasión Para preparar aquel vídeo Ya me he explicado bien, ¿no? Pues digamos que luego fui enlazando y dije ¿Qué coño? Pero si estas sucias tretas también las utilizan en el fitness Y bueno, pues por eso estamos aquí Así que hoy vamos a tratar las sucias tretas de la psicología de la persuasión Aplicadas en el ámbito fitness Me he expresado bien, ¿verdad? Es que estoy un poco espeso hoy, ¿eh? Una y posiblemente la más repetida Que a mí, en lo personal, me hace inflamar el páncreas Y el niño Jesús llora ahí en la esquina Niño Jesús, no llores La más repetida, la más común, la más utilizada La más me cago en la leche bendita Es que me pone de los nervios Es la de valor Estamos aportando valor Valor, valor, valor Unicidad de chocolates valor Bombardear con la maldita frase de Espero haber aportado valor Aporto valor al mundo Mi primer apellido es valor Valor, valor, valor Soy un manantial que en vez de echar agua Hecho valor Hecho valor Soy una fuente inagotable Que solo echa Que echa Que echa Que echa esta fuente, chicos Valor Es que de verdad Me están quitando días de vida estos cabrones Yo no los aguanto En serio Conocéis cuentas de estas, ¿no? Sobre todo en Instagram Cada vez portes en historias Espero haber aportado valor Porque yo estoy en este mundo Para aportar valor Tú Tú estás de paso Tu vida es insignificante Intrascendente Para el desarrollo De la historia De la humanidad La tuya La mía La de El que toca la pandereta Pero ellos Están para aportar Valor Es que les mataba Ay, te lo juro, eh Ay El vecino tiene que flipar Si me escucha Entre que Creerá que hablo solo Y luego encima Que me entra la risa tonta Por hacer el tonto Dirá Mi vecino Me va a apuñalar Ahí en el ascensor Yo voy a bajar andando Por las escaleras Vecino Estoy aportando Valor Es que sé que me oye Porque Yo le oigo Está ahí en su salón Y yo le oigo Cuando así mueve Alguna mesa y tal Que por cierto Mueves demasiado las mesas Vecino Te va a apuñalar Mira chicos Yo no quiero incitar Al odio Pero a mi estas personas Tan pesadas Porque es que son tan pesadas Que están con el Valor Yo no te voy a decir Que les pegue así Con el brazo abierto Porque es mucho recorrido Y cojo potencia Tengo una potencia física Considerable Sobre todo así Con bastante recorrido Pero mira Yo estos que están así Esta es su boca ¿Vale? Con recorrido Solo el de la muñeca ¿Vale? O sea No ha muerto nadie Con un golpe de muñeca Nadie ha muerto No pongamos ahora manos En la cabeza Una hostia bien dada No Porque me parece igual Excesivo ¿Vale? Pero en la boca Sí Con juego de muñecas ¿Eh? Así Tampoco es para tanto En la boca Pero tiene que picar ¿Eh? Así Chicos Espero haber aportado Valor Y justo cuando oyes La palabra valor Pam Joder A ver si espabila Valor Pa Chicos No estoy incitando Al odio Youtube No me desmonetices El vídeo Pero es que cada vez Que oigo Valor Ya está Ya está Nadie ha muerto Por un golpe de estos Bueno se me está poniendo La mano roja Que tengo mucha potencia física También en la muñeca X vídeos La cosa es que ellos Bombardean Tú 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 Estás recibiendo valor Yo te doy valor A ti Tú recibes mucho Entonces tú Estás en deuda Y esto invoca el sentimiento O al principio De reciprocidad Invoca ese principio Porque al final Si te hacen sentir Que has recibido tanto De manera gratuita Él es muy altruista Digamos que cuando te enseñen Un producto O te digan Oye asesorías Oye mi proteína Oye mi polla en vinagre La pandeleta Pues tú Tienes una ligera Sensación de deuda Y es más fácil Que acabes comprando Por eso en el fitness Constantemente Te van a enseñar Oye accede a este contenido Completamente gratuito Gratuito Accede a esta rutina O sea Como que te dan Muchas cosas gratuitas Así Y os voy a decir una cosa En esta vida Nadie da nada gratis Eso para empezar La cosa es que yo recordé Que el señor Sergi Peinado Tiene un ebook Creo que lo he dicho bien Ebook Gratuito Que lo dejo en la descripción De cada vídeo En plan Si quieres descargarte Mi ebook Gratuito Mayúsculas Gratuito Somos una fuente Que expulsa valor Pues solo tienes que descargarte El link este Y la gente dice Ay pero Dios mío Pero por favor Pero que bueno es este hombre Que gratuito Un ebook Gratuito Estamos locos Gratuito Que nadie da nada gratis Hay intereses de por medio Y por eso estamos aquí El calvo este Que desvela todos los entresijos sucios Y el entramado De todas estas películas La cosa es que este ebook Aparte de invocar El principio de reciprocidad Para que después Estés un poquito ¿Cómo decirlo? Más receptivo Buenos preliminares Y más receptivo Para acabar comprando Algo remunerado Pues aparte De invocar ese principio Digamos Que tú te tienes Que suscribir Para descargarte El ebook Y al suscribirte Estás dentro de las redes De Sergio Peinado Entonces sí Gratuito A costa de estar En mis redes Donde te voy a bombardear Con un montón De productos Que ya no son gratuitos Tú estarás encima Con sensación de deuda Y encima Estás en mis redes Es maravilloso Estás donde quiero Que estés En las redes Pececito Eso es lo que pensaría Sergio Peinado Somos peces Somos peces Las redes Y ahí Y a partir de ahí Todo empezó siendo gratis Pero a partir de ahí Aquí se paga ya Chavales Que esto no es una ONG Yo hice De conejillos de indias Y me descargué El ebook Sabiendo lo que iba a pasar Pero bueno Pues yo que sé Para hacer vídeos Tengo que hacer cosas Me guste o no Así que bueno Hice de conejillos de indias Y esto fue Lo que ocurrió Antes de empezar Aviso legal Esto no es un correo Electrónico personal De Sergio A mi persona Es un correo Podríamos decir Por defecto Que se manda A todo el mundo Que se suscriba A eso A lo de descargarte El ebook Suscríbete No sé dónde Y eso Que lo recibe todo el mundo No es un correo personal Por lo cual No estoy vulnerando La privacidad De esta persona Porque no es un correo De él a mi persona Para nada Entonces Esto es una maravilla Bueno el correo Se titulaba Top secret Solo por si acaso Un emoticono Así como para generar Un poquito de colegueo Así un poco Informal Bueno vale Venga Igor Bueno inciso Vale yo me llamo Asir Asir alias Pico de Oro Pero lo de Igor es Porque yo que sé Es que es una larga historia Pero en internet Muchas veces me hago llamar Igor Algún día lo explico Si queréis Pero sin más Yo me llamo Asir Vale Pero hoy seremos Igor Ay es que hoy me está riendo Hoy me está riendo gracia todo Igor Sé que corro el riesgo De ser ya demasiado pesado Correcto No eres Eres muy pesado Y que me besas Hasta en la sopa Este es el quinto Email Como podéis ver Es muy pesado Y como podéis ver Es lo que os he dicho Te metes aquí En las redes Es maravilloso Y es muy difícil O sea Es más difícil Salir de las redes De Sergio Peinado Que de las drogas Nunca olvidéis eso Que te mando en una semana Y estoy dando mucha caña Por redes sociales Así en plan Colegueo que guaita Pero Ayer hubo un error Mentira cochina Pero bueno Vamos a creernos que hay un error Ayer debería haberte mandado Un email A última hora Avisándote Del fin de la oferta Que si pinchas aquí Te lleva a la oferta ¿Vale? ¿Por qué? Porque siempre ocurre lo mismo Alguien que manda un email Unas horas o minutos Después de acabar la oferta Diciendo que tuvo un problema Que llegó en el último minuto Y que no pudo comprar Y Sergio aquí está preocupado Por esto Porque la gente no puede comprar Sus productos Y efectivamente Hemos recibido Unos cuantos emails Así Mentira cochina Pero es una excusa Pues para mandarte el email A ver si cuela Y compras ¿Vale? La mayoría diciendo Que no se acordaban De que ayer fuera el último día Y que cuando lo vieron En redes sociales Fueron corriendo Pero ya era tarde Y Sergio preocupado ¿Vale? Si ayer se hubiera mandado El email No habría ocurrido esto Y no se habrían quedado Fuera ¡Joder! Que buena persona Es que es que Es un alma Caritativa máxima Y solo por si acaso Es lo que te ha pasado a ti Es que es maravilloso Es que Que maldita manipulación ¿Eh? Él simplemente quiere hacer Más publicidad De sus productos De meterte más spam Y pone la excusa De que bueno De que hay gente Que se queda afuera De que no se entera De que pobrecito De que no se queda Es que es una Pantomima de la leche Entonces Como ha sido un error humano Y culpa nuestra ¡Joder! Que majos son Te ofrezco lo mismo Que a los que mandaron El email Te mantengo la oferta Solo durante 6 horas más Para enmendar Este error Y te lo remarca En letra Negrita Vale Lo de una oferta Durante 6 horas más Digamos que es una táctica Que se utiliza En la psicología De la persuasión Básicamente Es como que La escasez O algo limitado Que se va a acabar Digamos que Genera como una especie De sensación de urgencia Y la urgencia Induce a la acción Entonces Si te ponen esto Durante 6 horas Induce a la acción Porque es como Se va a acabar Es Tengo que actuar ya Luego pues dos Enlaces En este ya entré ¿Vale? Y bueno A ver si vuelve a salir Porque entré Desde otra Desde otro dispositivo A ver si entrando Desde aquí Sale lo que salió En el otro Porque salió Una cuenta regresiva O sea Una cuenta atrás ¿Va? ¡Oh! También sale ¡Qué sucio! Os lo prometo Entré con el móvil Y esta cuenta atrás Me salió también así Como de 5 minutos Y después se gastó Y tu tiempo ha terminado Aunque curiosamente Luego Podías seguir Solicitándolo ¿Vale? Pero supuestamente El tiempo se acababa Y ahora me vuelto A meter aquí Y vuelve a salir O sea Si me meto A este mismo correo Pero en distintos dispositivos Vuelve a salir Pero en el móvil Como ya lo gasté No se recarga Ahí va ¡Qué sucio! La cosa es que una cuenta atrás Que parece así como Que va a explotar Una bomba Induce a la acción ¿Vale? Porque genera sensación De urgencia De se va a acabar Es... No puedo No puedes pensar mucho No puedo pensar mucho Porque se acaba Ah bueno Y es muy gracioso Porque claro Ahora os voy a enseñar La fecha del correo Vale chicos Es maravilloso Porque 7 de octubre ¿Vale? Estamos Bueno Estoy grabándolo el 12 No sé cuándo lo veréis Pero estoy grabándolo el 12 12 del 10 7 del 10 ¿Vale? Y Supuestamente Se acababa A las 6 horas Y nos metemos ahora Y te sale Y te sale pues eso Que te queda 3 minutos Que sucias tretas De verdad De la puta persuasión Bueno la cosa es Induce esto a la acción Aprovecha esta oportunidad Y aquí Pues bueno Pues si quieres comprar Maravillosos servicios Todo había comenzado Descargándote Un ebook Gratuito Acordaos Luego un abrazaco Sergio Errades de humanos Peinado Postdata Lo que ha pasado Es que el email Estaba preparado Para mandarlo Y al final Con los directos De ayer se nos pasó Bueno Historias para no dormir Por eso Te doy 6 horas más Que en verdad Son todos los días Que te de la gana Porque la oferta Incluso acabando La cuenta atrás Puedes seguir Accediendo a ella Ojo Solo se puede acceder Con los enlaces De este email Oficialmente No ha ocurrido nada Aquí De colegueo Y otra vez Otro enlace Otra vez A la oferta O sea Un montón de Te da facilidades Para entrar a la oferta Es maravilloso Entonces Tenemos por un lado Generar sentimiento De reciprocidad Porque le estás dando Algo gratuito ¿Vale? Entonces ya la gente Está un poco en deuda Luego A costa de meterte En el entramado Aquí en las redes Para que te metan Este tipo de correos Que son Es que Vamos a ver Inmorales como mínimo Lo que sé Que a lo mejor Soy un exagerado Que tengo unos principios Muy rígidos Pero a mí Este tipo de cosas Me parece una soberana Mierda Sinceramente Y bueno Pues lo que he explicado Con ciertas O aderezado Con ciertas Tretas De la persuasión Y en general Pues una pantomima De la leche Presumiendo Que ni Sergio Es tan bueno Ni es tan malo Que simplemente Sergio piensa Por y para Sergio Lo cual tampoco Es un problema Pero el problema Es que la gente Tiene que abrir Los ojos ya Y darse cuenta De que la gente No da nada gratuito En tu vida O en la mía Habrá como cuatro O cinco personas Que de verdad Estén dispuestas A sacrificar Algo por ti Pero el resto De personas Miran por y para ellos Y por mucho Que vayan De buenos Y de salvadores Con una sonrisa De oreja a oreja Solo están pensando En ellos Y que muchas veces Esto de aportar valor Simplemente es camuflaje Para acabar metiendo Productos Que es lo que quiere Todo el mundo Vender y vender Y vender Que no está mal Que está mal A lo mejor Algunas tretas Pero a mí Lo que me genera Inflamación del páncreas Es que la gente No se da Cuenta Y esa falta De criterio A nivel Global Me pone nervioso Entonces tengo que hacer Estos vídeos Para que la gente Deje de ser tan subnormal Y se dé cuenta De que estas personas Hacen el personaje Y que no son tan buenos Ni celestiales Y ya está Y ya está No quiero dejarle Como un malo Porque no creo Que sea malo Pero que te dejen Ya De pajas mentales Que no es un hombre Así Como si estuviera Hablando todo el día A cachorritos Y que quiere Aportar valor Y esas mierdas Necesitamos más criterio En la sociedad Más criterio La verdad Estará libre Ser consciente De todo Es la puta clave Chicos Y que no nos cuenten historias Joder Criterio Y que por ti Solo va a haber 4 o 5 personas Que harán algo Sin esperar nada A cambio El resto de personas Que parece que están Haciendo algo por ti En realidad Buscan algo Que nos cuenten películas Coño Maldito mananciales Que expulsan valor Me voy yendo chicos Bueno chicos Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Aquí vuestro detective Se despide Si no habéis visto este vídeo Lo recomiendo Y si queréis pertenecer Al Calvo Team Pinchad aquí Chicos Espero que os haya gustado mucho Os mando un saludo Un abrazo Y hasta luego Y acordaos Valor Pa' valor Me cago en la puta Bueno me va a caer Chao chicos